Y tenemos en la primera lectura de la profecía de Ezequiel, esto dice el Señor, yo mismo buscaré mi rebaño y la cuidaré. Como cuida un pastor su grey dispersa, así cuidaré yo mi rebaño y los libraré. Esa es la misión que tiene el Papa, la misión que tienen los obispos, la misión que tenemos los sacerdotes, la misión que tienen los diáconos, la misión que tienen los religiosos. La misión que tienen papá y mamá. Una misión que a veces uno dice, por Dios, este chino no tiene Dios ni ley. Llega la madre donde el padrecito, ay padre estoy muy preocupado, ¿qué pasó? Mi hijo está consumiendo droga, padre. ¿Cuántos años tiene? Trece, catorce. Ah, sí. ¿Y usted cuánto hace que se dio cuenta? Ocho días. Venga, vaya siéntese en esa banca. Yo me hago aquí solo con el chino. ¿Cuánto llevas consumiendo? Dos años, padre. ¿Dónde estuvo papá? ¿Dónde estuvo el pastoreo de papá y mamá? ¿Dónde fui a buscar a su oveja perdida? Es más, ni notó que se le había perdido, que no la tenía ahí. Ahora, ¿cuánto hace? Quince días, veinte días, le hice el examen oral a todos los muchachos de confirmación. Uno por uno. Desde la una a las seis de la tarde. Uno por uno. Con gran tristeza, tengo que decir, unos que parecen sin Dios y sin ley. No está papá, no está mamá y hay conflictos en la casa para peor todavía. Y lo más grave, no son capaces de retener lo que estudian. ¿Y sabe por qué? Porque ahí tienen el celular que le responde todo lo que ellos necesiten. No son capaces de retener. Ahorita acabamos de terminar el ensayo para mañana. Ojo, el obispo se le va a arrimar. Le va a decir, recibid por esta señal el don del Espíritu Santo. Tiene que decir amén. Él estira la mano y usted responde. Le va a decir, la paz contigo. Y lo único que tiene que decir usted, y con tu espíritu. Amén y con tu espíritu. ¿Qué cosa? Imposible de grabar eso. Y aquí entonces uno se pregunta, ¿dónde está el pastoreo? Primero me pregunto yo como sacerdote, si estoy haciendo el pastoreo como sacerdote de las ovejas que de pronto no están aquí. De ustedes no me preocupo porque vienen aquí. Saben que si tienen alguna dificultad, aquí está el cura. Pero esas ovejas que no vienen, a las que hay que salir a buscar, venga usted de allí. Camine, ¿qué le pasó con un cura? ¿Qué le pasó con la iglesia? Volvamos y entremos a darle la confianza a esa oveja para que vuelva al redil. Pero usted, papá, mamá, tío, tía, está haciendo bien el pastoreo. Muchas ovejas descarriadas. Y lo más triste, dentro de los jóvenes de confirmación. Uy, qué cosa, qué pesado. Ojo, viene la segunda lectura y nos dice, por un hombre entró el pecado del mundo y por un hombre entró la salvación. Por Adán mueren todos y por Cristo viven todos. Eso no lo hemos creído nosotros. Nosotros entramos en desgracia por la desobediencia. Pero entramos en gracia por Cristo. Y deberíamos vivir en gracia. Que cometemos errores, sí, quien no comete errores. Nos equivocamos, pero reparemos la equivocación. Parémonos nuevamente. Y yo me levanto con esperanza, con alegría, para seguir el camino. Y si a alguien le hice daño y lo derrumbé, lo tiré al suelo, pues le doy la mano para que se levante con regocijo y esperanza. No me quedo manicruzado y que se pare solo si quiere. No, 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 no. Porque es que Jesucristo ya nos levantó al morir en la cruz y al resucitar. Ya nos levantó. Pero coloquemos, metámonos eso aquí y creámonoslo. Viene el Evangelio. Y Jesús está en el juzgamiento final. Y dice el día cuando venga el Hijo en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas. De las cabras. A las ovejas les dice, venga, hágasen aquí, a la derecha. Y a las cabras que son bien brinconas, hágasen aquí. ¿Yo en qué grupo estoy? ¿De las ovejas o en las brinconas? A lo mejor estoy entre las brinconas. Así me volé en la cabeza que no. ¿A qué le va a decir a las de la derecha? Venid benditas de mi Padre porque tuve. Aquí son seis misas el domingo y ni siquiera me dio. Siete con la del sábado. Y llega el viejito al que el Padre no le puede decir no. Padre, ¿tiene alguna cosita que me regale? ¿De dónde espera el Padre sacar algo para darle? Dejan hasta. A mí muchas veces me dicen, Padre, tenga esta plata. Le digo, no, tráigame mercados. Por mí me echaría la plata al bolsillo. Pero hay gente aguantando hambre. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo, me vistieron. Estuve en la cárcel, me vistaron. Estuve enfermo y fueron a verme. Estuve forastero. Hoy no se puede hospedar a nadie, desafortunadamente. Porque amanecemos sin nada. Eso es verdad. Y pero lo demás, ¿qué? Si que en este cerebro está, y perdón si me equivoco, dos veces haber llenado ese canasto en las seis misas dominicales, no más. En año, cuatro meses que llevo aquí. Nos queremos salvar. Ay, sí, Padre. Yo rezo el rosario todos los días. Como yo que rozando rosario se va a salvar. Como yo. No parta lo mucho, lo poco con ese canasto y verá. Ahora, dice Santiago, dice Santiago. Cuidado. No digas, qué pesar, hasta aguantando hambre y no haces nada. Cuidado. Ese canasto permanece aquí. Cuando yo tengo la forma, compro. Cuando no hay la forma, pues, ¿qué hacemos? A veces la nevera del cura es gomela. Nada que ver. Porque la gente tiene una opinión. No, los curas es lo mejor que comen. Comen lo mejor. Vaya, miren la nevera de la casa a ver cómo está. Está para rifar. No es que le esté pidiendo para el cura. Estoy pidiendo para los necesitados. Yo creo que para este evangelio no tiene más explicación. Estamos entre el grupo de las ovejas o de las cabras. Padre, estoy entre el grupo de las cabras porque ese canasto ni lo pienso cuando doy pamisa. Amén. Amén. Amén.